Aló. El día tiene 24 horas y yo te dedicaría a 26. Lo que pasa es que yo no puedo. Me encantaría que me pudieras entender. Lamentablemente en nuestra historia se interpone mi mujer. Y yo estoy claro que en el transcurso tu corazón se ha lastimado. Pero tú estuviste de acuerdo, no me pongas como el malo. Adiós, estoy llegando a casa, mañana te llamo. Ya lo sé desde hace meses, que no eres lo que pareces. Sé que tú no me mereces, yo no estoy pa' que me quieran a veces. Yo me voy y tú apareces, diciéndome estupideces. Sé que tú no me mereces, yo no estoy pa' que me quieran a veces. A veces, a veces, a veces yo no estoy pa' que me quieran a veces. A veces, a veces yo no estoy pa' que me quieran a veces. Tú vas a tener que buscarte a un novio que tenga todo el tiempo como tú. Que seas un vago porque, mami, linda es obvio. Que un hombre como yo no puede pregar con tu actitud. Y ahora míranos aquí, ¿quién lo diría? Tú y yo soy el malo y me falto lombría. ¿Qué has pasado con tus amistades y hablando porquería? Solo dando tu versión, pero aquí está la mía. Cuando te conocí, tú tenías un novio. ¿Te acuerdas? No digas que lo hiciste sin saber. ¿Cómo es que se llamaba? Y pa' que vea cómo da vuelta en la vida, no te quejes. Que alguna vez también tú fuiste infiel. Bye. Y si lo nuestro se acabó, ponle punto final. Cuando toca, toca y ya no es opcional. De lejos sabía, no iba a funcionar. Lo que digas ya me da igual, por eso tu número bloqueé. Pa' que no entre en tus llamadas, que tú te creías, que yo no sabía nada. Por ti mejor si nunca me enteras, pero tranquilo que el que la hace hoy mañana la paga. Tú siempre tuviste más de lo que mereces. Esto ya murió, no vuelvo ni que reces. Yo no estoy pa' desear. Y bebé, recuerda que en el mar sobran los peces. Corina Smith. Ya lo sé desde hace meses, sé que no es lo que parece. Sé que tú no me mereces. Y yo no estoy pa' que me quieran a veces. Yo me voy y tú a padecer. Diciéndome tu pideces. Sé que tú no me mereces. Yo no estoy pa' que me quieran a veces, a veces, a veces. Yo no estoy pa' que me quieran a veces, a veces, a veces. Yo no estoy pa' que me quieran a veces. Boston, baby. It's me. Siempre te dije que el futuro es brillante. El futuro es ahora. El futuro es Lama Rising. Austin, baby. Arcana El Pap. It's Flow Factory. X니X. The Professor. Corina Smith. Alex Gárgolas. Alexander Gárgolas.